¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes y como siempre es un gusto estar por supuesto aquí frente a sus pantallas saludándolos y sobre todo dándoles la más cordial bienvenida. Se ha anunciado que para este 31 de mayo se viene un importante simulacro de sismo. En esta oportunidad será a las 10 de la mañana. Los detalles a continuación. Es un plan de trabajo que se desarrolla a nivel nacional. Exactamente. Es un plan de trabajo. Ya nosotros como INDECI tenemos la parte de la organización y ya con la asistencia técnica brindada al gobierno regional y los gobiernos locales estamos nosotros pues comenzando, no comenzando sino continuando con la preparación de la población. Tenemos un aliado estratégico muy importante en nuestra región que es el proyecto Preparados y Seguros. Ellos nos ayudan en la parte logística muy importante para poder llegar a la mayor cantidad de población. Además participan del trabajo de capacitación en algunos sectores de la población para que participen activamente de este simulacro. Coronel, ¿cuántos momentos tiene un proceso de simulacro para que la opinión pública conozca? ¿Cuáles son los procesos dentro de un simulacro? Bueno, este simulacro tiene tres momentos. El primer momento es el sonido de las sirenas, de las campanas, de todo lo que pueda sonar que asemeja la llegada del desastre, ¿cierto? En este caso vamos a hacer el simulacro del sismo seguido por tsunami. Ese es el primer tiempo, el primer momento. El segundo momento nos habla de que todos los pobladores deben buscar un lugar seguro dentro de su vivienda. Y el tercer momento es buscar un lugar seguro fuera de... o sea, en el exterior, ¿no? Esos son los tres momentos y es que es lo que queremos que practique la población en este simulacro del viernes 31 a las 10 de la mañana. ¿Solamente va a ser 10 de la mañana? No, no, no. Es solamente programado para las 10 de la mañana, o sea, horario matutino. Sabemos que está programado tres simulacros a nivel nacional en el año. El siguiente simulacro es en agosto, que es en la tarde, y el último que es en noviembre, que va a ser en horas de la noche. Ahora, Coronel, nos imaginamos que también se va a requerir la presencia de voluntarios y también de algunos rescatistas. ¿Contamos con eso y nos regimos igual? Sí, claro que sí. Es nuestra... nuestras entidades de primera respuesta están preparadas y justo ese día, en los puntos focales, ellos van a hacer los trabajos de búsqueda y de rescate. Entonces, es parte también de ellos de su entrenamiento, de este simulacro, pero como les digo, el objetivo principal es nuestra población. ¿Reiteramos el día del simulacro? Sí, los invitamos a participar a toda la población el día viernes 31 de mayo a las 10 de la mañana. También quiero indicarles de que después de este simulacro, el 31 de mayo, en horas de la tarde, va a llegar una encuesta a todos los teléfonos de los pobladores. Esa encuesta, yo les pido por favor que la respondan, porque va a ser uno de los puntos importantes que nos va a medir a nosotros a nivel nacional cuál fue la participación de Moquegua a nivel nacional. Quiero decirles que ahora estamos en el antepenúltimo lugar. de participación de la población. Y es que la encuesta que ha salido, de repente no, no, la población no sabía que había que responderla. Entonces, nosotros les estamos indicando que después de este simulacro, el 31 de mayo, es el mismo día, en la tarde, va a llegar esa encuesta a todos los teléfonos. Y solamente responder, es anónima y le va a responder si participó o no, cómo le pareció, nada más. Y con seriedad, ¿no? Y definitivamente con seriedad. Y eso va a hacer que nos mida qué porcentaje de la población ha participado en el simulacro. Este 23 de mayo se va a realizar un paro a nivel nacional. Se dieron a conocer por parte de SUTEP. Exigen que se cumplan lo que señala en el artículo 16 de la Constitución y una educación de calidad para los niños. Luis Chaña, parte de SUTEP, brinda mayores detalles. En el cual nuestra movilización se va a iniciar en el parque del maestro. La concentración va a ser ahí. Hemos cumplido nosotros con comunicar esta movilización a nivel de Moquegua en todas las instituciones educativas, en su gran mayoría. Les hemos hecho llegar nuestro pliego de reclamos, por el cual nosotros estamos pidiendo que nos atienda el Ministerio de Educación y el gobierno de turno. Este pliego de reclamos, que viene del 2023-2024, parte de nuestra negociación colectiva. En la negociación colectiva nosotros hemos pedido varios puntos que se atiendan para no solamente reivindicar los derechos del maestro, sino también para mejorar la educación a nivel nacional. Dentro de esos puntos principales, por ejemplo, nosotros estamos solicitando que se cumpla con el artículo 16 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice el artículo 6 de la Constitución Política del Perú? Que el Estado debería de invertir no menos del 6% del presupuesto para el sector educación. Si nosotros hacemos una comparación con otros países, nuestro país está dentro de los últimos lugares en cuanto se refiere a lo que viene a ser inversión en educación. Nuestro país está bordeando el 4%. Otros países como Chile y Colombia están por el 6%. Entonces nosotros pedimos que se atienda y que se cumpla lo que establece la Constitución Política del Perú. Invertir no menos del 6% del presupuesto para el sector educación. Con esto nosotros consideramos que se va a mejorar las brechas educativas que hay a nivel nacional. Por ejemplo, a nivel nacional nosotros tenemos estadísticas que también tiene el Ministerio de Educación. ¿Qué dice? Que el 60% de los colegios públicos a nivel nacional bien tienen que ser demolidos o bien tienen que ser reconstruidos. El 30% de colegios a nivel nacional no cuenta con electricidad, con fluido eléctrico. 40% carece de agua. 36% no cuenta con desagua. El 79% de los colegios públicos a nivel nacional no tienen internet. El 50% de nuestros estudiantes sufren de anemia o desnutrición. Son brechas educativas a nivel nacional. ¿Y nosotros cómo estamos a nivel regional? También tenemos nuestras propias brechas educativas. Por ejemplo, a nivel de nuestra región Moquegua, el 41% de colegios públicos solamente a nivel regional de Moquegua no tiene agua potable. El 12% de colegios a nivel de nuestra región Moquegua no cuenta con electricidad. El 48% de colegios públicos a nivel de nuestra región Moquegua no tiene acceso a internet. Y el 30% de nuestros estudiantes sufren con anemia y desnutrición. Son datos que los maneja la Gerencia Regional de Educación Moquegua. Y son datos también que los maneja la Dirección Regional de Salud Moquegua. En esa situación se encuentra también nuestra región con sus propias brechas educativas. Y también llama la atención que en el año 2022 el presupuesto aquí en Moquegua era de 301 millones de soles aproximadamente. Al 2023 fue de 316 millones aproximadamente. Perdón, el 2022 era de 306 millones y el 2023 de 301 millones. Nos llama la atención que haya disminuido la inversión a nivel de la región Moquegua. Y con la tendencia a bajar. En cambio en otras regiones del sur como es Tacna, Arequipa, ha subido su presupuesto a nivel regional. Entonces esos son los datos que nosotros tenemos a nivel regional. Nuestro pliego reclamo es uno de los puntos principales que está solicitando. Es el siguiente. Por ejemplo, nosotros consideramos que cada institución educativa donde estudian nuestros hijos, instituciones educativas públicas, debería contar con tres profesionales de la salud. Un profesional de la salud debería ser un psicólogo para que atienda la salud mental de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. También consideramos la presencia de un enfermero porque siempre en el transcurso del horario de clases se presentan urgencias de salud física de nuestros estudiantes. ¿Y esto quién lo tiene que atender? Lo tiene que atender un profesional de la salud, en este caso un enfermero. Así también estamos pidiendo la presencia de un odontólogo en cada institución educativa que está relacionado con la salud bucal y que está también eso relacionado con la alimentación de nuestros estudiantes. La ley, estimados colegas, estimados padres de familia, está aprobada. Lo único que falta solamente es su reglamentación. Por ejemplo, estábamos nosotros visitando las instituciones educativas y conversábamos con un profesional de la salud. Nos decía, por ejemplo, que dentro de la reglamentación debería considerarse un psicólogo por cada nivel, a nivel primaria. Bien amigos, vamos a ir con más información y como ya lo habría comentado la alcaldesa del Centro Poblado de San Francisco, se viene dando una fuerte ola de robos en el Centro Poblado de San Francisco. Lamentablemente, quienes, bueno, son afectados, no están colocando la denuncia. Se pide por parte de las autoridades de este sector que lo hagan. Conversamos también con el Centro Poblado de San Francisco. Centro Poblado de San Francisco. En el puesto de auxilio rápido, ¿cuántos policías están ahí ubicados? Bueno, en el puesto de auxilio rápido hay solamente un efectivo. Y eso es, no, 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 no nos ayuda, ¿no? Porque lo que queremos es de que el intervenir inmediato, ¿no? Entonces por eso es que le pedimos al nuevo general de la Policía Nacional, que nos implemente con más policías para poder no solamente intervenir en lo que es el cuidado de las unidades móviles, sino para pedir al auxilio de la persona, al auxilio que está siendo robado, ¿no? Entonces eso queremos nosotros para, por lo pronto pedir al general. ¿Cuándo tienen las cámaras de videovigilancia? ¿Tenemos los robos que hay en San Francisco? Ya, las cámaras de seguridad es un segundo momento que vamos a trabajar con el Centro de Administración de Seguridad Ciudadana. Porque hemos cumplido ya un proceso en la zona 4, por ejemplo, con la instalación de las alarmas comunitarias y la capacitación necesaria a estas 10 juntas vecinales. En este segundo momento va a ser la intervención ya con las cámaras de videovigilancia. Y a partir de ahí vamos a tener que trabajar ya las intervenciones que se van a hacer, ¿no? Y esto necesariamente tiene que estar conectado con la Policía Nacional del Perú en la central. Pero el índice de robos se ha elevado en San Francisco. ¿Por qué no se articula un sistema de seguridad ciudadana integrado? Patrullaje, serenazgos, pedir apoyo a la comunidad provincial. Porque, ojo, que no se reportan estos casos a la Policía. Sí, miren, ahí conversando con los vecinos cuando les roban un celular, hay dos cosas importantes. Uno, se genera la denuncia. En la denuncia tienes que ir y demoras 15, 20, media hora. Te citan para hacer el 20 y 15. Es otro momento. Entonces eso es un sistema un poquito que a las personas no les va a gustar. Entonces sería de inmediato, ¿no? Hace la denuncia y se interviene, ¿no? Por lo menos es un recorrido y eso es el planteamiento que hemos presentado nosotros, ¿no? Ahora, nosotros en San Francisco lo que estamos trabajando es las cámaras de videovigilancia. Esto es un proceso. Entonces vamos a comenzar en la zona 1, la zona 2 y la zona 3 y vamos a tratar de abarcar todo San Francisco que está conectado donde hay mayor cantidad de acumulación de personas y de gente y los paraderos especialmente. Quiero comunicar también a los vecinos, a todos los vecinos de San Francisco, de todo sector que tengan mucho cuidado en los paraderos finales. Hemos tenido conocimiento de que los delincuentes ya trabajan desde la parte de arriba. Entonces a México vienen ya, como decir, buscando a las personas vulnerables. Llegan a los paraderos, intervienen los delincuentes. Entonces quiero que las personas, los vecinos, tenemos que tener mucho cuidado. Los celulares no debemos estar a expensas a la visión de los delincuentes porque ya son un objeto para hacer el robo, ¿no? Entonces por eso necesitamos, quiero pedir a la población de Moquegua que nos unamos, que nos juntemos, detectemos a los delincuentes y todos participemos porque no nos van a ganar vecinos y vecinas, no nos van a ganar los delincuentes porque ya ha crecido la delincuencia y los robos. Y les puedo indicar que nosotros hemos observado como en la bajada a la universidad, el delincuente le abraza a la persona, al niño, al estudiante y como si no, le quita el celular y no pasa nada, ¿no? Y el estudiante se queda en shock. Entonces, señores padres, familia, vecinos, actuemos. Yo creo que es momento de que organizadamente intervengamos al delincuente y luego entregamos a la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, amigos, vamos a ir con más información y damos cuenta también el día de hoy que las inscripciones para el matrimonio civil comunitario están abiertas hasta el viernes 24 de mayo. Las parejas interesadas deben inscribirse en el distrito de San Antonio. A los vecinos de San Antonio. Y también para invitarlos al matrimonio comunitario que vamos a realizar con motivo del tercer aniversario de creación del distrito de San Antonio. El matrimonio se va a llevar a cabo el 8 de junio a las 12 del día en la plaza cívica. ¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse al matrimonio comunitario? Bueno, los requisitos son las solicitud dirigida al alcalde, las partidas o actos de nacimiento en original y actualizadas, declaración jurada de los testigos, declaración jurada de domicilio, todo simple, no legalizado, certificado médico expedido por el MINSA y finalmente la publicación en un diario de circulación local, no los edictos. Ok. Licenciada, por otro lado, ¿cuáles son los documentos que se tienen que pedir? ¿Qué documentación tiene que venir la persona que se quiera casar? Bueno, como les digo, tienen que formar su expediente, ¿no? Y ahí está incluido la solicitud dirigida al alcalde, viene complementada con las actas de nacimiento, declaración jurada de domicilio, declaración jurada de los testigos. ¿Qué más le puedo decir? Ah, la publicación que se tiene que hacer, me tienen que traer el diario. ¿Va a tener algún costo este matrimonio comunitario o va a ser completamente gratis? No, va a ser completamente gratis, no va a haber ningún pago por parte de los contrayentes, ¿no? Y los animo más bien a que puedan legalizar, muchos tienen que legalizar su situación conyugal, ¿no?, civil y para eso también estamos ayudando en ese sentido, ¿no?, teniendo en cuenta también los deberes y derechos que nacen del matrimonio. Dona licenciada, ¿cuáles son los beneficios que va a brindar la municipalidad en ese matrimonio civil comunitario? Bueno, no se va a cobrar absolutamente nada. Vamos a tener algunas sorpresas, regalitos, ¿no?, que ahorita no los puedo decir todavía. ¿Cada pareja debe traer testigos, debe traer a alguien que les acompañe o...? Sí, cada pareja viene obligatoriamente con sus dos testigos y, bueno, y si quieren traer sus invitados no hay ningún problema, todos bien recibidos. ¿Cuántas personas se casan en el mismo día, en el mismo lugar? Hoy, bueno, como para el matrimonio comunitario ahorita estamos con ocho parejas. ¿Ocho parejas? ¿Y cuáles son las fechas tentativas de este matrimonio? Es el ocho de junio. Estamos con fecha, ocho de junio, doce del día en la plaza cívica. ¿Hasta cuándo las parejas se pueden inscribir? Tienen tiempo hasta el viernes veinticuatro. ¿A alguna hora? Cuatro y cuarenta y cinco, que es la hora en que yo me encuentro, ¿no? Sí, licenciada. Por otro lado, ¿qué beneficios da el casarse con una persona? Bueno, como les repito, son, pues, del matrimonio nacen deberes y derechos, ¿no? Tanto para los hijos como para la esposa. ¿En dónde se pueden acercar para hacerse las inscripciones? En las oficinas de registro civil de acá de la municipalidad, atiendo de ocho de la mañana hasta las cuatro y cuarenta y cinco. La licenciada es la primera vez. Muy bien, amigos, vamos a ir con más información y dar a conocer también el día de hoy, que se ha dado a conocer este veinticinco de mayo. A partir de las tres de la tarde, en el Parque de Niños en Estuquiña, se estará realizando el concurso IUFES Diversión Familiar por el Día Internacional de la Familia y Día Internacional del Juego. Asimismo, este treinta y uno de mayo, se llevará a cabo un pasacalle en contra de trata de personas que empezará en el Parque del Maestro Leila Caballero. Nos da mayores alcances. El veinticinco del presente vamos a realizar una actividad denominada IUFES, lo que es Diversión Familiar. ¿Por qué motivo? Porque estamos celebrando el Día Internacional de la Familia y también se celebra el Día Internacional del Derecho al Juego. Recordamos que todos los niños tienen derecho a jugar, a expresarse libremente. Y aparte que a través del juego, los niños aprenden. Y qué mejor que con este evento, que es un evento familiar, que es para todas las familias de Moqueo. ¿En qué va a consistir el evento? El evento va a consistir en una serie de juegos que se van a realizar en familia. Van a ser como unos concursos, como una gincana, donde van a participar todos los miembros de una familia. Las inscripciones ya se han abierto, han iniciado el día de ayer, hasta el día viernes, donde pueden inscribirse todos los miembros de una familia, hasta un máximo de cinco miembros. ¿Hay algún requisito para las inscripciones? Solamente llevar la copia del DNI de los miembros del grupo, y ponerle un nombre a su grupo. ¿En dónde se va a realizar esta importante actividad de la IUFES? Esta actividad se va a realizar en el Parque del Niño en Escoquino, también para poder reactivar ese parque y que puedan participar ahí los niños con sus familias. ¿A partir de qué hora va a empezar esta actividad? Va a empezar a las tres y media de la tarde. Va a ser por la tarde. ¿Es una actividad que solamente lo organiza la municipalidad? ¿Está participando la empresa privada o solo es exactamente la municipalidad? Es una actividad realizada por la municipalidad a través de la oficina de la de MUNA, y bueno, tenemos el apoyo de algunas organizaciones juveniles, organizaciones sociales. ¿Aproximadamente cuántas familias ya van inscribiéndose o cuánto es el límite? El límite son 15 familias, para la inscripción por la capacidad del parque también. Bueno, hasta ahorita ya vamos con lo menos unas 5 o 6 familias que se han inscrito, ya que las inscripciones se han aportado recién el día de hoy. Pero tienen hasta el día viernes para venir a inscribirse. ¿En qué parte se pueden inscribir? ¿Tienen que acercarse a alguna oficina? ¿Hay algún link? Sí, se pueden acercar a la oficina de la de MUNA, es ubicada en la calle Mosquegua 851, dentro de la Casa de la Cultura. La referencia es entre la Cooperativa Santa Catalina y el BSE. Bien, entonces, licenciada, importante este tipo de actividades que se vienen realizando por parte de la de MUNA. ¿Va a haber otras actividades similares más adelante, quizás? Sí, vamos a seguir haciendo, ¿no? Incluso el día 31 de mayo también tenemos una caminata, es un tipo de pasacalle, por el Día Internacional contra la Trata de Pazones. Porque recordemos que este es un delito muy grave y que todavía se ve, todavía se ve incluso aquí en Mosquegua. Entonces, nuestras principales víctimas son niños, en este caso son niñas y adolescentes. Entonces, tenemos que buscar la manera de frenar eso, de erradicar y de que las personas tomen conciencia de la importancia de prevenir estas situaciones. ¿Desde qué punto va a iniciar este pasacalle? ¿Cuál va a ser el recorrido? Va a iniciar en el Parque del Maestro, va a venir por toda la Avenida Balta, vamos a subir por la Piura hasta terminar en la Plaza de Ángeles. ¿Hay algunas instituciones que están inscritas sumándose también en esta marcha? Sí, se ha hecho ya la invitación a todas las instituciones aliadas que trabajan con nosotros, como son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público a través de las Fiscalías de Familia, la Unidad de Protección Especial, la UGEL, porque lo que queremos es trabajar con las instituciones educativas. Incluso va a haber un concurso de pancartas para todos los adolescentes, todos los estudiantes que participen en este pasacalle. Bien, licenciada. Entonces, una invitación tanto para la UFES y para este pasacalle interesante. Así es. Bueno, hacemos la invitación a todas las familias de Moquegua que se inscriban, todavía tienen hasta el día viernes para inscribirse, y participar el día sábado de la UFES. Una actividad para toda la familia. Va a haber diversión y premios para todos los que participen. Y así mismo invitamos no solo a las instituciones salidas, sino a toda la comunidad de Moquegua en general a unirse a este pasacalle, a esta caminata, en contra de la trata de pacientes. ¿El 31 de mayo? El 31 de mayo. ¿En dónde va a ser? A partir de las 3 de la tarde, el punto de concentración, el Parque del Mayo. Muy bien. Pausa comercial. Retorno. ¡Gracias! La inversión en educación es una constante en Southern Perú. Ya iniciamos los trabajos de contingencia del Colegio Manuel C. de la Torre en Moquegua. Invertimos más de 5.8 millones de soles para habilitar nuevos ambientes donde estudiarán provisionalmente alrededor de 600 alumnos del nivel secundario. Y en breve comenzaremos la construcción de la nueva sede del colegio que garantizará infraestructura y equipamiento moderno para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. Será una inversión superior a 76.7 millones de soles que financiaremos vía obras por impuestos. Porque la educación acorta brechas y genera oportunidades. Southern Perú. Minería que crece contigo. Contigo mamá. Porque tu apoyo es nuestro impulso. Sabemos que siempre das lo mejor de ti para tu familia. En la Cooperativa Santa Catalina entendemos el valor del sacrificio de mamá. Por eso estamos aquí para ofrecerle nuestro apoyo incondicional. Con nuestros créditos accesibles y tasas competitivas, mamá puede hacer crecer sus sueños y asegurar un futuro brillante para su familia. Además, sortearemos tres vales de compras de mil soles cada uno para que compres lo que quieras. Por eso, con tu Cooperativa Santa Catalina estamos contigo en cada paso del camino. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.p y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.p. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. Moquegua de mis ensueños dulce belleza escondida, de legal que recreo si de reposo sosiego. Terruño de mis ancestros de alma, vida y tradición. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello puedes pagar tus recibos sin salir de casa en el portal Mi Cable Club. Ingresa a www.mi.cableclub.com.p. También puedes pagar vía web o app del BCP. Si deseas ir a un establecimiento, puedes acercarte a Caja Arequipa, Agentes Casnet, Agentes BCP o ubica una de nuestras oficinas. Para realizar un pago, solo debes indicar tu código de abonado y DNI. Para más información, ingresa a www.cableclub.com.p. www.cableclub.com.p. Más información, amigos, y dar mayores detalles también el día de hoy que compartimos con todos ustedes aquí en el canal Telesur. Bien, y el día de hoy también tenemos para compartir lo siguiente. El día de hoy se dio algunos detalles también sobre el Colegio de Ingenieros. Realizó el lanzamiento de las actividades que se llevarán a cabo por la Semana de la Ingeniería. La conferencia de defensa por el día de hoy. La conferencia de defensa por el día de hoy. Él es servidor del gobierno regional Moqueo. Asimismo, el ingeniero Ramiro Alberto Vélez Juárez, servidor del proyecto especial regional Pasto Grande. Constituyen 20 asambleístas y 5 capítulos, presidentes de capítulos, cada uno con sus miembros. En total fueron más de 46 ingenieros que forman parte del gobierno de nuestra institución. Cumplimos nosotros este año, vamos a cumplir con el 8 de junio, que es día del ingeniero, 49 años de vida institucional. Y esto significa que nuestra institución a la fecha viene creciendo cada año, en este caso ya con dos instituciones. Una primera, precisamente constituida en el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Moquegua, cumpliendo su labor. De acuerdo, de acuerdo a nuestra misión y objetivos de cada uno de ellas, de poder interactuar con la comunidad, con la sociedad y con el pueblo. Porque ese es nuestro deseo, porque ese es nuestro deseo, es nuestra participación y así lo estipulan nuestras normas. Asimismo, en el trabajo del ejercicio de nuestra institución, me voy a referirme precisamente en el transcurso del presente año. Hemos tenido durante el ejercicio 2024, precisamente nueve convenios. Me voy a mencionar y agradecer a cada uno de ellos. Uno de ellos, tenemos el convenio con Country Club, la Villa Moquegua. Tenemos convenio con la librería La Flaquita. Convenio con el restaurante Cardieles. Convenio con el restaurante Mister Porkis. Tenemos el convenio con el centro odontológico El Óvalo. Convenio con el consorcio Olatino Innovanza. Tenemos convenio con el gimnasio Danton. Con la clínica Pulso Salud. El gimnasio Estreme Films. Y por último, convenio con la Universidad Nacional de Moquegua. Y todos aquellos que han recibido, o con quienes hemos enlazado este convenio, indudablemente los ingenieros, que son más de 4.000 ingenieros, activos 1.800, y reciben ellos un certificado, o mejor dicho, un carnet SIDCARD, con lo cual ellos tienen acceso a poder ingresar por estos convenios. Tienen un descuento de 15, 20% en cada uno de ellas. Lo cual significa que es una gran ayuda por nuestros colegiados que trabajan en Moquegua. También es importante mencionarles que en este gestión, estoy hablando del año 2024, hemos tenido nosotros, tenemos, hemos adquirido un terreno de tres hectáreas en la zona de Samegua, totalmente saneado, y para vivienda de 104 ingenieros, que va a constituir prácticamente para la familia del ingeniero, y también para los propios ingenieros. Sin antes mencionarles, les dio más anteriormente, hemos comprado un terreno de 21 hectáreas en la Pampa San Antonio, que en este momento se encuentra en proceso de formalización, para luego levantar las viviendas. Y una tercera, tenemos la propuesta de 10 hectáreas en la zona de Huaracán, con lo cual vamos a cumplir nuestros objetivos creados precisamente en esta cuestión. Voy a permitirme a la prensa, perdón, a la imagen, para que pueda pasar los videos de parte de nuestras obras que hemos ejecutado en el transcurso del presente año. Voy a colocar en el... ...para el Consejo Departamental de Huaracán. Para ver, en este caso, nos encontramos directamente con la misma. Si podemos apagar la luz, por favor. Por favor. Esta es la vista precisamente del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huaracán, y del Comité Local, y lo construido en el presente año. ¿Si está todo para arriba? Sí, pero... Ya, continuamos. Continuamos. Voy a colocar el primero de Huaracán, el del club. Ok. Bueno, este es el club del ingeniero que se va a inaugurar el día domingo 26 del presente mes. Como ven ustedes, este es el área de la... del área de zonas de esparcimiento para niños. Estas fotos son anteriores, pero las finales son de... ya del mes de... hace un mes y medio. A la fecha está cubierto completamente. Vemos ahí la participación. Está arbolizado, está forestado, con especies nativas ornamentales. Tenemos Fulcambilas, en este momento, el lugar donde va a ser con el tiempo de cada un periodo de tiempo de un año, va a ser una ramada. Ahí vemos una vista panorámica de las dos áreas verdes que tenemos en la zona de la zona de esparcimiento. Tenemos ahí la cancha deportiva de usos múltiples, de fulbito, de frontón, entre otras. Este es el área de la cancha de niños, prácticamente. Esta es la zona que todavía está sin podar, pero ya el día domingo ustedes que han invitado para ver, está completamente ya establecido. Aquí vemos la construcción de los servicios higiénicos. Diez tuchas térmicas, diez servicios higiénicos para varones, como de la rinconada de Santa Rosa y de Buqueba pueden hacer uso libremente también a la prensa les invito para que ustedes hagan uso. Continuamos. Bueno, la zona de ingreso, la zona de pórtico de ingreso, guardianía, en el interior están las oficinas administrativas, que son cinco oficinas administrativas y un policlínico, otro que no la embolguía, que pedieron otras enfermedades, no, de nariz, la garganta y oído, prácticamente era el pedido de los propios ingenieros. Es así que el colegio viene cumpliendo con su labor. Con cada uno de ellos oportunamente tengo acá el resumen de los gastos ocasionados en cada uno de ellos. La supervisión y monitoreo de estos proyectos de la misma manera. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Solo gastamos en lo que corresponde a la parte de materiales. Cada obra tiene su propio supervisor en cada uno de ellos. Para mencionar, tenemos ingenieros como en la parte de infraestructura en hilo, el ingeniero Jorge Lama, en Moquebas tenemos ingenieros que son civiles, son varios, dentro de ellos en la parte aeronómica tenemos al ingeniero Ricardo Tapia, al ingeniero Carlos Estremodoro Mori, que es paz decano de nuestra institución. Lugar Auditorium de nuestro Colegio de Ingenieros. Viernes 24, a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tenemos el curso de formulación y evaluación de proyectos de infraestructura de riego tecnificado en el marco de Inglaterra. Que tiene dos actividades, uno, balance hídrico, diseño agronómico. Dentro de ellos tenemos al expositor, al ingeniero Oswano Espinosa Ordóñez, quien es especialista en asistencia a los gobiernos regionales y gobiernos locales a nivel de marco sur. La misma en todas estas actividades se van a realizar en los auditores de nuestro colegio. Sábado 25, a las 9 de la mañana a 1 y 45, tenemos la inauguración de la oficina administrativa del Comité Local Hilo y el Policlínico Otorrinolaringología. En una sesión, asimismo también, la decana nacional y la delegación que vienen ingenieros de las instituciones del Norte, Centro y Oriente, decanos de los diferentes colegios participará en la sesión solemne por aniversario de la provincia de Hilo. Lugar va a ser en la Pampa Inalámbrica. Una vez de sesión solemne serán invitados a la Pampa Inalámbrica para la inauguración en este caso. Domingo 26 de mayo a las 8 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde tenemos la inauguración del Club del Ingeniero La Bodeguilla. Realmente va a empezar con un campeonato de ingenieros. Campeonato en las diferentes disciplinas de fútbol y fútbol mixto donde podrán al último terminarán con una entrega de trofeos a los ganadores. Hay como 6 equipos. Será todo por todo con el álbum. Y por último será amenizado esta ruta del almuerzo con una orquesta Doctor Rock. Lugar Club del Ingeniero de la Bodeguilla. Lunes 27 6 de la tarde hasta las 10 de la noche vendremos la actividad el foro de aplicación de la metodología BIM en proyectos de inversión pública aplicados en bodegamiento. Estos son los documentos. Muy bien amigos vamos a ir con más información y también para dar a conocer que el 25 de mayo a partir de las 3 de la tarde en el Parque del Niño se va a llevar a cabo perdón vamos con otra información se realiza huelga nacional indefinida de las afueras de salud por parte del Sindicato Nacional de Enfermeras del Perú exigen cumplimiento de la escala Saralia. Encontramos a las afueras de salud donde se viene realizando una huelga nacional indefinida por parte de las enfermeras la base de red asistencial Moquegua es una plataforma de lucha en los gremios unidos Sindicato Nacional de Enfermeras del Perú Seguro Social de Salud del Cines en esta huelga que piden la implementación del segundo tramo escala salasear urgente también piden una atención digna nuestras asegurados mejores condiciones laborales para todos y respeto a los convenios colectivos asimismo en salud dicen que es de los asegurados y no de Fonave ellos también están exigiendo una gestión eficiente sin corrupción sin privatización ni tercerizaciones esta huelga la vienen realizando las enfermeras aquí a las afueras de salud por acá vemos a las enfermeras que están haciendo una huelga se encuentran al frente de salud es una huelga que se viene realizando a nivel nacional vemos que estos son los carteles que se encuentran colgados a las afueras de salud vamos a acercarnos a ver si podemos conversar con una de las enfermeras que nos dé mayor información vamos a conversar con la señora Rubí secretaria del sindicato muy buenos días muy buenas tardes ya por qué razón se está realizando esta huelga muy buenas tardes a los radioescuchas el día de hoy se ha programado una huelga nacional indefinida en salud esta huelga es a nivel nacional la razón por la cual se está llevando a cabo esta huelga es por el incumplimiento del convenio colectivo firmado en el año 2022 de salud con la federación de centro unión de trabajadores pero en esa oportunidad se han unido todos los gremios a nivel nacional los gremios o los sindicatos más representativos y nos hemos unido para juntos pedir el cumplimiento de este convenio colectivo que se está pidiendo única y exclusivamente el cumplimiento del segundo tramo de la escala salarial que a partir del mes de enero hubo un compromiso que se tenía que ya darnos ese aumento prácticamente o esa escala y hasta el día de hoy no lo han cumplido ¿no? pese a muchas gestiones que se ha realizado a nivel central no se ha logrado que nos den esta escala ¿no? que se cumpla con el convenio por esa razón es que se ha llevado se está llevando a cabo esta huelga nacional indefinida ¿por qué no quieren conversar ustedes para que puedan ser escuchadas? todo es a nivel nacional o sea los sindicatos los nueve sindicatos que se han unido en estos momentos en Lima están en reunión con el con el ministro de trabajo y también con la presidenta ejecutiva y los funcionarios encargados de dar solución a este problema nos menciona un incumplimiento de escala ¿a qué se refiere con la escala? la escala salarial es una modalidad de aumento que se nos ha pactado desde el 2022 ¿no? y es el aumento por tramos entonces a eso le llamamos escala salarial ¿qué otro tipo de puntos están ustedes también exigiendo ahora en esta guarda nacional? no solamente el único punto es ese ¿no? el cumplimiento de la escala salarial ¿no? ¿el convenio no se les da una ya el convenio es del año 2022 y ahí en ese convenio ya pactaron de salud con el CUT que nos iban a dar la escala salarial ¿no? nos han dado un tramo el año pasado en agosto el segundo tramo tenía que ser a partir del mes de enero y de enero ahora no nos han dado ya el segundo tramo no nos han dado nada ¿no? y es se está acumulando la deuda entonces tal es así que hemos decidido la huelga ¿cuántas personas están participando más o menos de esta huelga acá en Moquegua hoy en día nosotros no podemos presionar a los trabajadores para que entren a una huelga ¿no? ya es una convicción de sindicalismo que tengamos cada una de las personas para apoyar ¿no? porque ya que es una un beneficio para todos los trabajadores acá no va a haber que solamente para los que hacen huelga es para todos los trabajadores ¿hasta qué hasta cuándo hasta qué fecha más o menos se va a extender esta huelga no sabemos como le vuelvo a repetir están en Lima los sindicatos los secretarios generales de todos los sindicatos están en permanente gestión en permanente reuniones con la presidenta ejecutiva como le dije en estos momentos se está llevando a cabo una asamblea una reunión con el ministro de trabajo los sindicatos la presidenta ejecutiva y sus funcionarios encargados de dar solución esperemos de que lleguemos a un buen acuerdo en esta reunión y podamos levantar la huelga hoy mismo bueno solamente agradecerle la diferencia que han tenido de venir hasta acá para bueno recopilar alguna información verídica por la cual nosotros estamos haciendo esta huelga nacional muchas gracias bien muchas gracias a la secretaria bien el día de hoy chile ya pasa por cela de tan solo 25 años es la nueva y flamante nueva regidora en el distrito de san antonio proceder de tan solo 25 años procediendo por la habitación de la nueva de la regidora de la señorita por cela que va a Chile por cela y más en la calle haber chile ya con la chile ya y más y más en la calle que bendemos que bendimos a Dios por favor muy buenas tardes efectivamente el 16 de mayo del presente año se ha publicado la resolución número 0126 2024 por el Jurado Nacional de Elecciones en la cual no dispone en su artículo primero declarar fundada en parte el recurso de apelación interpuesto por don Merezo Felipe Rosado Pueblo en consecuencia corresponde a revocar el acuerdo del 251 001-2024 del 5 de enero de 2024 y reformándola declarar fundada la solicitud de vacancia presentada en contra del don Oscar Arnaldo Semayes Guevara, regidor del Consejo Municipal de San Antonio, provincia de Mariscalieto departamento de Boquebón por la causa ejercicio de funciones educativos o administrativos previstos en el segundo párrafo del artículo 11 de la ley 27972 ley orgánica de municipalidades de acuerdo con lo expuesto en la presente resolución artículo segundo dejarse en efecto la credencial otorgada a don Oscar Fernando Ceballos Guevara regidor del Consejo Municipal de San Antonio provincia de Mariscalieto departamento de Boquebón emitida con motivo de las elecciones municipales dos mil veintidós artículo tercero convocar a doña siempre y Mercedes a pasar por salga identificada por DNI setenta y cuatro diecisiete diez diez para que asuma el cargo de regidora del Consejo Distrital de San Antonio provincia de Mariscalieto departamento de Boquebón a fin de complementar el periodo de gobierno municipal dos mil veintitrés dos mil veintiséis para lo cual se le aprobará la credencial de la facultad regístrese comuníquese publiquese firman Salas Arenas Maiz Molina Ramírez Chavar Ollarse Yusei Sangeliz Salazar y la secretaria general Marayano Muro ese es el documento bien leí entonces la resolución del Curo Nacional de Elecciones vamos a invitar al alcalde del distrito de San Antonio de Ingeniería de San Antonio señora Chindro y Mercedes Zapasa Corsera por Dios por la patria por nuestro distrito de San Antonio cumplir y desempeñar fielmente el cargo de regidora que vamos a tener encomendado por fin y dura se ha sido decida el que Dios la patria en nuestro distrito de San Antonio nos prende por lo contrario por la demanda por la situación a continuación vamos a proceder también a la entrega de la credencial del Curo Nacional de Elecciones que reconoce a la regidora Chirley Mercedes Zapasa Corseta con su cargo de regidora en el archivo y el 16 Zapasa Corseta se desempeñe a su credencial autorizada para la cura de las elecciones que refería como regidora del consejo distrital del sanatorio en el provincio de nuestro niño del departamento de Moqueva para completar el periodo de gobierno municipal de 2023 de 2026 el plan de este documento para que la autoridad de todas las autoridades políticas militares policiales y toda la sociedad civil organizada en el distrito la reconozca como tal saludos a su credencial saludos Bien, a continuación vamos a invitar al Presidente del Consejo Municipal de San Antonio, Ingeniero Sánchez Villegro Maño, también para que dé palabras de bienvenida al Consejo Municipal de San Antonio, a la ya designada regidora Chile y Mercedes, a pasar por cero. Bien, a continuación vamos a invitar al Presidente del Consejo Municipal de San Antonio, y respondamos juntos también, como Consejo Municipal, a las demandas y necesidades de nuestra población que nos ha dado la confianza en octubre del año 2022, a los cuales tenemos que responder. Le damos la bienvenida a nombre de todo el Consejo Municipal, y también para que toda la población la reconozca. Nos vamos, gracias por su sintonía, viene ya Agenda Regional.